de nuestra partida así viene lo chido hay destinos peores que la muerte no primera sangre yo por ahí no pas lo logró señor lo logré lo logró lo logré lo logró lo logró señor lo logró lo logré tres para pegar esta insanidad tremenda quieres que me ponga rudo ¿eh? tienes mi respeto Stark me bajé dos me bajé dos ¿qué? ¿estás retándome? asesinato doble eso sí es de gangsters de gangsters asesinato tres otra vez pienso que decían que nunca iba a servir para na primera sangre venga ahora esa rojiza vieron esa rojiza insanity voy a dar rojiza insanity yo soy el guerrero dragón ese soy yo Bob Esponja pantalones valientes tres me chinga asesinato doble acércate viejo acércate cuadra cuadra ahí está gente buenísima sencio buenísima configuración y ya está no lo sé ¿tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó!